¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Vamos, vamos, invita! Eres una niña que ha traído mi alegría Eres de mi vida mi corazón Eres un hermosa, un hermosa, una victoria Eres una niña que ha traído mi alegría Eres una niña que ha traído mi alegría Eres de mi vida mi corazón y 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